Tanto Maduro, Padrino López, Reverol, Diosdado, están realmente preocupados porque la gente está indignada y no va a haber gasolina en Venezuela mientras Maduro esté ahí, en el Palacio de Miraflores. Por eso es importante tomar en cuenta, darse cuenta de que hay el payaso, por ejemplo, Caprile, que está llamando a la gente para el 6 de diciembre en una simulación que ni siquiera es una elección, sino una simulación. Pero por otro lado también está Guaidó con una canta inflada, porque es una canta inflada que en este momento va a ser otro plebiscito más para lograr distraer la tensión y la preocupación de los millones de venezolanos que están angustiados en las colas durante una semana, 15 días, 30 días, esperando la gasolina o porque no hay agua o porque no hay medicina o por el virus chino o la familia enferma. Eso es una burla a la población venezolana convocar un plebiscito en este momento. Por eso, a nombre de la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia, llamamos a todos los grupos en Venezuela de la Resistencia a colocarse del lado de la gente, acompañar a la gente en las colas, acompañar a la gente en la lucha por la gasolina. De hecho, ya ha ocurrido que en dos o tres lugares la gente ha detenido la gandola y se ha servido la gasolina, porque esa gasolina pretende utilizarlo nada más ellos, tanto Maduro y los capos y los altos el generalato, pero la gente está realmente en dificultades. Por eso, la Resistencia tiene que acompañar esta lucha. Maduro está de salida y no van a resolver el problema de la gasolina. Así que, venezolanos, ponerse en órbita. Aquí se trata de la desobediencia y de salir de Maduro. Cuenten con la resistencia y a los oficiales de las Fuerzas Armadas ponerse del lado de la gente y de la independencia y de la libertad de Venezuela. Viva Venezuela libre y que Dios proteja a nuestro pueblo.